Debo llamar la atención, no sólo de los jueces, sino también del Ministerio Público y los que ejercen la carrera del derecho como creyentes, actores civiles, defensas tanto públicas como privadas y en toda materia. Sobre sus hombros también recae el ideal justicia. En el caso del Ministerio Público, van a ser una investigación objetiva y de calidad, la cual trascienda en sus solicitudes y acusaciones. Y en el caso de los demás letrados, en ejercer una labor digna en favor de sus representados, eliminando cualquier comentario que pueda surgir de sus actuaciones dentro o fuera de los tribunales, ya que todos somos abogados y de ustedes dependen la dignidad de nuestra carrera. Las figuras políticas que posee la provincia de Monseñor Noel, principalmente sus senadores y sus diputados y diputados, también juegan un rol importante en la transformación de la justicia. Monseñor Noel, consiste en la aprobación de las leyes requeridas y necesarias para llevar a cabo las transformaciones deseadas. No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a cada uno de los servidores judiciales del Distrito Judicial de Monseñor Noel, conserjes, mensajeros, archivistas, oficinistas, alguaciles y secretarios. Cada uno de ustedes es una pieza imprescindible para impartir justicia. Sin su ayuda, el juez estaría de manos atadas. Les pido que sigan esforzándose en sus funciones. Sean honestos, honestas, dignos y dignas de ejercer sus funciones, porque el país y nosotros, los jueces y juezas de Monseñor Noel, les necesitamos. Recuerden, recuerden, no necesitamos manifestaciones de apoyo al cambio del poder judicial. Lo que necesitamos es que sean parte de este cambio. Avancemos a un mejor país, un país modelo de justicia, del cual todos y todas nos sintamos orgullosos. Muchas gracias.